Min Deporte adelanta posibles fechas y sedes del regreso del fútbol. El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, adelantó en Arriba Bogotá de City TV, las posibles fechas y las sedes en las que se podría reanudar el torneo del fútbol colombiano. Hay un cronograma. Di Mayor escogerá la firma de los exámenes, se hará el testeo de los jugadores, eso durará unos 10 días, y de ahí arrancarán las prácticas individuales. Después de dos semanas vendrán las colectivas a finales de julio, fechas en las que podría arrancar el torneo en su defecto a comienzos de agosto, dijo el ministro. Supergiros, vigilado y controlado por Mintic. Y agregó, el formato del torneo, pues lo escoge la Di Mayor. Hay dos puntos, el primero, que el torneo sea en dos o tres sedes, para evitar traslados, y dos, que esas ciudades tengan bajo nivel de contagio y buena capacidad hospitalaria. Lucena dijo que había postulaciones como las ciudades del eje cafetero y que en alguna oportunidad se habló de Bucaramanga. De igual manera, el ministro aseguró que este protocolo no solo es para el fútbol, sino para todas las actividades deportivas, no solo de alto rendimiento y profesionales, sino aficionados. En cuanto a la natación, Lucena advirtió que solo podrán entrenar los atletas de alto rendimiento. Aseguró que si bien se han determinado esas medidas por parte del gobierno nacional, son los alcaldes los que habilitan o imponen restricciones a las decisiones. Gracias por ver el video.